A propósito del trabajo, Queen de aquí hasta ir a la Argentina, ¿está permanentemente en gira? Ellos hacen una gira por aproximadamente un mes, después vienen las navidades y descansan y luego van a la Argentina. ¿Dónde descansa Roger en sus vacaciones? ¿Dónde pasan las fiestas? ¿Dónde descansa? ¿Dónde pasan el Navidad? Debo estar teniendo el Navidad en mi casa en el país de Inglaterra. Él va a pasar las fiestas en su casa en Catarra. Roger, ¿cómo ves o cómo te imaginas el futuro del rock en el mundo? ¿Cómo te imaginas el futuro del rock en el mundo? Tiene que ser un buen futuro, estoy seguro. Y es bueno ir a nuevos países. En Argentina no hemos estado muy esperando. Y es bueno ir a la unificación. Es una cosa internacional rock'n'roll. Ajá. Él piensa que tiene gran futuro el rock'n'roll. Y él piensa de que tiene... está esperando poder ir a la Argentina muy próximamente. Él realmente está muy interesado en conocer cómo es la Argentina, conocer a los argentinos. Además, saber que el rock en la Argentina también tiene muchísimos, pero muchísimos seguidores. Es un interés muy común para todo el mundo. Queen es conocido mundialmente. Claro. Es muy importante. Una última pregunta, Roger. Y está relacionada a la tarea de Roger Meadows-Taylor dentro de Queen, pero fuera de la música. ¿Cuál es? Uh, he's asking you what is your function out of Queen, not only music, I mean scenery and lights and all that. Do you work on that? The whole group really works on all the lights. We sort of, the whole thing really comes from the four people in the group. And we all work together to sort of, to get what we want and to put ourselves over in the way which we want to come over. Ah, sí. Él explica de que no únicamente él trabaja sobre, digamos, el escenario, luces, sino que el conjunto en sí trabaja sobre todo lo que sea el show de Queen. Nada se hace sin que los cuatro que forman Queen lo decida. Nothing is done if not the four of you are not in agreement with it. Well, it's usually it's a majority thing, usually. I see. So we argue a lot. I see. But usually it's the four of us in agreement with it. Ellos discuten mucho entre ellos, digamos, conversan, intercambian punto de vista, pero generalmente son los cuatro que deciden. Thank you very much, Roger. Thank you. We're looking forward to coming to Argentina. Very much. Okay, es muy lindo lo que dice Roger sobre el final. Él dice que están muy impacientes los Queen por llegar a la Argentina. Thank you, Roger. Thank you very much. Okay. En 1980 y que comienza en el 81 en la Argentina con este mismo Queen en vivo, pero que viene de trabajar en estudios. Freddie Mercury, este señor que está aquí a mi lado, es quizás, ¿por qué no?, el más importante cantante de rock del mundo. Lo ha dicho mucha gente, lo ha aparecido así en las encuestas, pero mucho más que un cantante de rock, es un hombre de escena, un hombre que ha demostrado poder tener todo tipo de habilidades sobre un escenario. Freddy, welcome. Freddy, welcome. How are you? How are you? Fine. Yes. Hello. Freddy, es para él, el show en vivo, un divertimento. Is it fun for you doing a live show on the stage? Yes, yes, a lot. But, I mean, we do, we do some very long tours, like the American does a very long, and after about doing three months, you feel a bit tired and you want to go away. But the moment you leave, when you stop doing them for about two or three with yours, I want to do them, especially myself. I like to train. He's telling you that he's very tired of the tours, especially in the United States and Europe. After two or three months, he can't really, but he likes the show on the live show. But after two or three weeks, he wants to go back to the stage. Freddy, ha estudiado ballet, arte dramático, para demostrarle a todos que sobre un escenario hay que, además de cantar, poder hacer otro tipo de cosas. No, most of it just comes naturally, to be honest. But I like going to see the ballet, so I sort of, I probably pinch a few things, but I mean, no. To do anything, to do a proper ballet, you have to be, I mean, you have to just go and practice all the time. You can't just do it. But I've come through art school and things like that. That's the only background I have, really. Ah, sí. Él explica de que él no ha estudiado ballet ni arte dramático, pero a él le gusta mucho el ballet y admirar arte dramático es... Él le sale naturalmente, digamos, todo lo que él expresa sobre el escenario. Sobre el escenario, ¿qué más? Sí, ¿no? No puedo... No hace bien. Él explica que levanta los pies nada más, pero... No, no. Todo lo que hace bien. Freddy, sobre el escenario, recibe una excitación muy especial del público. El público le excita a Freddy Mercury. Sí, sí. A lot to do with it. I mean, depends. You know, you get a lot of rapport from a good audience. And if the audience is really good, it makes us play better, definitely. Él siente el público cuando está sobre el escenario. Cuanto más entusiasta sea el público, él toca mejor y canta mejor. Freddy, en la Argentina hemos visto el show de Queen en televisión. ¿Eso será lo que se verá en vivo en nuestro país? Estamos esperando por venir. Esa va a ser prácticamente la misma show que hacemos en América y aquí. En realidad, puede ser más grande, porque... Aquí estamos jugando en lugares muy grandes, así que probablemente aumentaremos el show. Estoy realmente esperando a jugar en los grandes shows. Él piensa que el show va a ser muchísimo más grande que en Estados Unidos y en Europa por el tamaño, digamos, de los estadios donde ellos van a tocar. Y piensa que van a perfeccionar mucho más su show en Argentina. Él está muy contento y esperando ansiosamente llegar a la Argentina para él mostrar el show de Queen. Freddy, la última. La gente dice que Freddy Mercury es una superstar, una superestrella. ¿Freddy se considera una superestrella? No. El palabra superstar es muy... Es decir, es simplemente utilizado. No significa nada. Estamos exitosos, sí. Esa es la única manera de pensarlo. No me llamo siempre mañana pensando en mí como si soy un superstar o lo que sea. Es solo mi trabajo. Él siente que la palabra superstar está mal empleada. Él no se siente un superstar. Él está haciendo su trabajo y él se siente feliz haciendo su trabajo. Este señor que ustedes han conocido charlando y que ven sobre un escenario que en verdad es un gran cantante y un gran artista va a estar en la Argentina. Se llama Freddy Mercury. Es por encima de todo un caballero y nos ha tendido hoy aquí en París. Muchas gracias Freddy. Gracias. 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 Y además también la imagen firme de un músico excelente y de un hombre que conoce muy bien todos los aspectos del rock. John, welcome. Oh, thank you very much. John, ¿qué es más importante para Queen? ¿El escenario o el estudio de grabaciones? ¿Qué es más importante para Queen? ¿Es es lo que te hace o el show en vivo? Bueno, ambos son muy importantes. Son dos diferentes áreas que trabajamos en. Así rectificados. En los órganos son tres que uno de los workes. Los recordadores son un album muy Main. porque eso es muy importante, porque cuando se terminó, todo el mundo lo escuchará como es, y no se puede cambiar nada más. Y también, el espectáculo, lo tomamos muy serio en una manera diferente, porque es una cosa vivo, y tratamos de hacerlo como divertido y interesante como posible. Pero es una cosa diferente, pero ambos son importantes. Ok, él explica, Deacon, que para Queen las dos cosas son muy importantes. El estudio de grabaciones lo es fundamentalmente porque lo que sale de ese trabajo recorre todo el mundo. Y el escenario también lo es, nos decía John Deacon, porque fundamentalmente ellos están para entretener, y lo que decían es entretener muy bien sobre el escenario. Ahora, Deacon, John Deacon, ¿dónde están más felices? ¿Sobre el escenario o en un estudio? Myself, creo que prefiero el estudio, creo que, porque lo disfruto mucho. Pero, no sé, no sé, cambia, sabes, cuando has estado en el estudio por dos o tres meses, piensas, no más, me gustaría estar en el escenario, jugando. Pero al final de un viaje largo, piensas, sabes... Es un poco preocupante para el estudio, creo que. Él prefiere el estudio, pero es muy cansador el estudio también. Siente, al trabajar, digamos, tres meses o cuatro meses, ya es suficiente para él. Él siente luego ganas de volver al stage y estar haciendo la actuación en vivo. Quien termina de trabajar sobre Flash Gordon. ¿Cuál es el próximo trabajo en estudio de Quien? ¿Ya está proyectado? Eso ha terminado hace un par de semanas atrás. Ya, ya, ya está, ya se acabes, ya hemos terminado el LP. Ya es siente ya está listo. Ya es una case de pintar. Después de eso, obviamente, la próxima aventura será para el nuevo álbum temporalmente. pero no sabemos cuándo ir todavía, porque hemos estado trabajando muy duro este año, hicimos una tour muy larga americana, y después terminamos el álbum de la película, y luego con los proyectos de Flash Gordon y nuestras touras en el momento. No creo que, tengo la sensación de que no vamos a ir al estudio hasta el mes de 1981, después de haber ido a Argentina. En el momento ellos quieren descansar un poquito, y luego de, digamos, el show de Argentina, ellos piensan empezar a trabajar. Les han demandado muchísimo trabajo el show The Game y el LP Flash Gordon, les han demandado muchísimo trabajo, entonces se sienten un poco cansados, necesitando un poco de descanso, y piensan después del recital de Argentina empezar nuevamente con el estudio y empezar a trabajar sobre un nuevo LP. ¿Qué podías decirle a esa gente que va a ver a Queen sobre el escenario, a esa gente que por primera vez va a ver un supergrupo de rock, un show de supergrupo de rock, ¿cómo lo definirías, el show The Queen? Sí. Bueno, nuestra intención, y definitivamente lo vamos a hacer ahora, es traer el mismo tipo de show que tenemos en Europa o en América. Él está tratando de hacer el mismo tipo de show que están haciendo en América y en Europa. Sí. Así que, bueno, sabes, vamos a gastar bastante dinero para hacer esto, porque, ya sabes, para conseguirlo de Europa a América a América, va a demandar mucho tiempo y mucho dinero para poder embarcar todo lo que significa el show en vivo para Queen. Porque hemos escuchado que algunas personas que han tourado en América, quizás cuando vienen y touran, lo hacen en la venta, realmente, lo hacen en un pequeño show, y, ya sabes, es la manera de que lo hacen, pero nuestra intención es llevar el full show. Él explica que generalmente los grupos, para abaratar los costos, llevan, digamos, el equipo reducido, pero Queen tiene la intención de llevar su equipo a full para dar el show vivo que dan en Europa o en Estados Unidos a full. Dicen, aunque digan que los cuatro hacen todo en Queen, que este señor es el que se ocupa fundamentalmente de todo el aspecto financiero del grupo, de todo lo que ha hecho, también, en esta parte, Queen, de mucho y de bueno. John Deacon. Thank you. Okay. John May es un excelente guitarrista, un excelente músico. No, lo es, lo es. Y, además, un señor que conocí en Nuevo León, señor Lins, de una afabilidad muy especial, que tiene muchas ganas de entenderme en español, en castellano, y poder él hablar un poquito en español. Un poquito es todo. Un poquito es todo. De todas maneras, está Guy, un amigo mío, aquí al lado, como para poder ayudarnos a esta charla. Brian, bienvenido. Thank you. Brian, vienen a la Argentina. Queen va en febrero a la Argentina, y para los argentinos es muy importante la presencia de ustedes, por todo el show que ustedes producen y por su música. El show que van a llevar a la Argentina, que Queen va a mostrar en la Argentina, es el show espectacular que hacen ustedes en toda su gira. Yes, it will be, from the point of view of the presentation, it is exactly the same as we do here, but by the time we reach Argentina, we will have some new songs and a few extra effects, I think, because we're always changing. But the show is absolutely as big, in fact, bigger for the stadiums which we do in Argentina. It's the first... ...an English rock. So we're very happy to do it in the proper style, I think. Brian nos cuenta que desde el punto de vista del espectáculo, del show, va a ser igual a prácticamente todos los shows que ellos han hecho por el mundo. Pero en este caso en especial va a ser con nuevos efectos y más importante debido al tamaño de los estadios en donde van a actuar. Además, nos apunta Brian que Queen va a esfuerzo muchísimo porque es el primer grupo, supergrupo, que viene a la Argentina y esperan que se guarde un muy buen recuerdo de esta actuación de Queen. Vamos a conocer a Brian cómo es el estadio de Vélez, estadio del Mundial de Fútbol, de Fútbol, donde Queen se va a presentar. Es un estadio muy grande, muy nuevo y en un lugar muy céntrico en nuestra ciudad. Lo entiendo. Así que tranquilo, es un hermoso lugar para Queen. Seguramente allí se va a poder lucir. No entiendo. Es un estadio muy grande. Porque queremos ser más audibles y más claros y tener más profundidad en el sonido como en un auditorio normal. Ellos necesitan, es decir, la claridad del sonido y muy buen sonido para que ellos puedan dar lo mejor del sonido de Queen. Ellos necesitan todas las luces y todo el equipo de sonido que esté perfecto para dar, digamos, el mejor show posible. Es decir, utilizar todas las artimañas que ellos usan para dar el mejor show en The Queen. Brian, ¿cuáles son los proyectos inmediatos de Queen? Se está estrenando Flash Gordon, una película donde Queen tuvo una gran participación. ¿Qué nos puede contar de Flash Gordon, Brian? What's happening with Flash Gordon? We have just finished, we finished the dubbing of the film proper about a month ago and the last thing we've been doing immediately before we came on the tour is mixing the stuff again for the album. In fact, reconstructing some of it to make it into a proper album. I'm very, very pleased with the album. I think it's not a regular soundtrack album, it's not just the music, it's the music and a lot of effects and a lot of dialogue. So you can understand the film if you hear the album. Ellos hace prácticamente un mes que terminaron de doblarla y recién estuvieron haciendo los últimos retoques. Me explica acá Brian que no es únicamente un disco, es decir, el soundtrack, sino que también tiene mucho diálogo. Es una película que realmente uno puede llegar a entender mucho de la película, no es únicamente una película musical. Brian, en esta película ustedes no trabajan de actores, pero ¿lo harían? It's possible. It's possible. It's possible. Brian, ¿cuál es el tema de Queen que podría sintetizar la línea musical del grupo? Where do we come from music? No, no, no. They're right. What could be the song that you could define Queen with? I think that's impossible. Because we have very many facets. Each one of us is very different in what we regard as important in music. And there are so many different directions which we've gone in at various times. I don't think there is one song. I wouldn't like to say, really. Because, uh... Because Queen evoluciona permanentemente. Claro, exacto. Es decir, ellos no pueden definir una canción porque Queen va evolucionando continuamente y no pueden definirse sobre una canción. Así que él no le gustaría decir exactamente sobre qué canción está basado Queen. Brian, para finalizar esta charla, Brian May, ¿qué importante es la imagen, el show de Queen para la música de Queen? Is that a loaded question? How important is the show? It's like I say, the visual isn't the first, isn't the most important thing. But we regard the music as first and every possible device as a means of getting the music across, really, in a short time. So it is very flashy and there's a lot of, uh... I mean, spectacle, if you like, but the music comes first. That's what I say. Cyril explica de que hay mucho show, muchas luces, este, mucho, digamos, mucho show sobre el escenario, pero para él lo más importante es la música de Queen. Fundamentalmente lo primero es la música de Queen. En febrero nos veremos en la Argentina y allí te recibiremos y aplaudiremos a Queen con muchas ganas. Por ahora, solo, si es posible, un saludo para quienes te están viendo que forman parte de nuestro programa Sábado 9. We'd like to wish you the very best from Queen to Argentina and we'll see you very soon and especially to Saturday 9. Y este señor, Brian May, a nuestro recital en febrero en Argentina.